Bueno, aquí es distraído, aunque cualquiera podría decir que económicamente sería bueno, pero aquí se subsiste nada más. Sí. ¿Hace cuánto no tomas una fotografía con rollo? Antes tú sacabas fotografías con rollo, ¿no? Claro, estaba mucho tiempo con rollo. Mira, con rollo no estoy sacando más o menos entre 10 años, alrededor de 10 años. 10 años será, ¿no? Sí, más o menos. Pero es mejor ahora lo digital. Mucho mejor. Se ha implicado bastante el proceso de la fotografía. Antes teníamos que ir corriendo al laboratorio y eso implicaba no menos de media hora. Revelar, después luego escoger las fotos y finalmente copiarlas. Ya las veía, ya les veía a todos ustedes, a los fotógrafos, en una primera comunión, en un acto de promoción, en un matrimonio, rogando para que el laboratorio no se cierre y ustedes puedan copiar las fotografías. Exactamente, era así el asunto, inclusive cuando teníamos, cuando yo estaba en el periódico, en algún periódico trabajando de fotografía, mira que los actos empezaban a las 9, 10 de la noche. Es decir, el laboratorio hasta las 8 no más funcionaba. Ya. ¿Qué tenías que ir a hacer? Ir a rogar al dueño del laboratorio y tenías que darle unos pesos para que te pueda esperar. Ya. Esa era... difícil era el trabajo, es cuando no había la digitación y las máquinas impresoras portátiles. La oficina de turismo, o la cámara hotelera, o la cámara de restaurantes, me podían mentir, pero vos podías darme un mejor dato. ¿Cómo va este movimiento del turismo? ¿Cómo ves tú? Porque tú los palpas, tú los sientes, tú los saludas, tú los retratas. ¿Cómo va este movimiento económico aquí en la ciudad de Sucre? Mira, hay épocas que viene bastante gente del interior, con esas se trabaja. Pero la gente del extranjero viene y nunca el extranjero te puede comprar una foto. ¿Por qué? Sea quien sea, no compra, no sé. Ellos tienen máquinas, todos tienen sus máquinas, pero ni por casualidad te pueden comprar una foto los extranjeros. Ya. Pero en realidad el turismo de Sucre no es muy significativo. No hay mucha gente que venga a Sucre. ¿Pero nacionales? Más nacionales vienen, ellos son los que pueden comprar algunas fotos. ¿De dónde viene la gente? La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Mira, de todo el país viene. Más gente viene del eje, mayormente de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y algunos de Oruro, y otras de otras ciudades ya son mínimos de participación. ¿Siempre te veo aquí? Sí, siempre estoy. O sea, tú en enero, en marzo, en cualquier mes, ¿siempre eres julio? Siempre julio y nunca fallo, siempre estoy de sábados, domingos, feriados, no, 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 no hay para qué descansar. ¿Cómo se llama tu hijita? Hillary. Hillary se llama. Ajá. Aquí hace la tarea, ¿no? Así está. Hola, Hillary, saludame un poco. Hola. Listo. Gracias, querido Julio, que sigas bien, ¿eh? Mucho gusto, Iván, que te vaya bien a ti también. Gracias. Gracias.